Están riquísimas, Mauricio. ¿No me pedís dos más? No vuelves más, no vuelves más, no vuelves más, no vuelves más. Bueno, Alberto, te pido que terminemos con las chicanas infantiles. Además, acá en la Calza Rosada, los mozos son todos planta permanente. Yo los quise rajar, pero no lo pude. Así que, desde el domingo ni el teléfono me atienden. No entienden que tenemos que tirar todos de la misma cuerda. Sí, la única cuerda de la que tiraste vos está alrededor del cuello de los argentinos, fugador serial. No vas a poder salir a la calle, ¿eh? Ya empezaste con el dedito otra vez. ¿Por qué no te lo metés? Además, no te hagas el canchero, ¿no? Porque a nosotros nos votó el 40%. ¿Te gusta o no? En la Argentina, como le gusta decir a los politólogos, empezó el bipartidismo. Además, vamos a tener más diputados que ustedes. Vos encima no tenés la billetera para comprarlos. Y encima tenés a la inestable al lado. Acordate lo que te digo. En dos meses empieza a conspirar para limpiarte. Yo, mi mandato, lo termino completito. Capaz que vos... No te quiero asultar, pero... El club del helicóptero, ¿eh? Pobre de vos. Y te pido, por favor, que no seas más chirulo, más respeto con Cristina, que no es ningún inestable. Es todo un estadista. Y además, está chocha con ser vice mía. Y pasarse horas en el Senado tocando la campanita. El trabajo de vicepresidente es apasionante. Pregúntale a Miquetti, si no. Sí, sí, eso es cierto. Gaby siempre me dice que la pasa bomba escuchando los discursos de los senadores durante horas. Además, a Cristina le encanta escuchar a los que piensan distinto, ¿no? Estuviste bien ahí, gato, toma deuda. Sí, deuda que vas a tener que pagar vos. Pero bueno, festejemos estos minutos sin grieta. Con una ronda más de media lunas. Pero llamá vos, que a mí ya no me atienden. A ver. Espérate. ¿De graso o de manteca? De grasa. Como votar a Magario. De manteca no, porque ya te la llevaste toda a Panamá. ¿Hola? Tenés razón. A mí me atendieron. ¡No me atienden más! ¡No me atienden más! ¡No me atienden más! ¡Carajo! ¡No me atienden más! ¡No me atienden más! ¡No me atings! ¡Oh!